Volverán a abrir Aquellas puertas que jamás cerré Y lloverá en abril Disculpe, señora, la buscan A ver, Jacinta Ya te dije que esta no tiene nada que hacer aquí Amor, amor, tranquila, tranquila ¿Qué se te ofrecerá, Paula? Vanessa, te dije que aceptaras donar tu sangre Para la prueba de ADN por las buenas Pero como no quisiste, pues... Aquí está la orden judicial para que le tomen la muestra Bruno, ayúdame Déjeme ver la orden Aquí está Aquí viene el ministerio público, el médico y un testigo Bueno, ¿para qué tanta gente? Así es el procedimiento Esto es una injusticia Te lo dije Te lo dije y ahora ya no puedes rozarte la prueba Lo siento, mi amor, pero Paula tiene razón Te lo dije, Bruno Nunca me imaginé que conseguirían la orden judicial tan pronto Bueno, y a ver, ¿qué pasa si no lo hago? Te pueden llevar detenida No te preocupes Aun cuando consigan la muestra Esto puede tardar más de un año en resolverse Saliste con la tuya, Paula Pero no por mucho tiempo Adelante, doctor No lo puedo creer Al fin se va a hacer justicia divina Tía Dice Ornelas que aunque ya se tenga la muestra de sangre de Vanessa Falta la resolución del juez Ay, pero si es obvio que van a fallar a tu favor Ay, no, 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 no cantes, Victoria Que todo puede suceder No seas pesimista Ya es hora de que las cosas empiecen a salirnos bien Ay, ¿te imaginas? Todo lo que podemos hacer con ese dinero Te recuerdo que ese dinero es para ayudar a Miguel Ay, pero vas a recibir mucho más, hija Y qué bueno Piensa que por fin se va a cumplir la voluntad de tu padre Y tú vas a tener lo que te mereces Ana Paula No te veo feliz Ya sabes por qué es Sí Extrañas a Rogelio Pero no puedo volver con él Y por otro lado está Gustavo Que me dijo que me sigue queriendo No sé qué va a pasar, tía Mira, tú tranquila Deja que pase un poco de tiempo Que Vanessa te dé tu parte de la herencia Y ya adineradas y con calmita Decidimos con quién te quedas Si con Rogelio O con Gustavo Sí, 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 mi amor Porque te prometo que esta vez Sí voy a apoyarte en lo que decidas Sí, tía ¿Cómo está? ¿Ya no estás enojado conmigo? Ay, tú no tienes remedio Entonces, ¿qué quieres? Entregarte esto Te dieron el divorcio Así es No es posible porque yo no estuve de acuerdo Es más, nunca te voy a dar el divorcio Demasiado tarde Ya está otorgado Así como en la patria Potestad de la niña A partir de hoy Ya no puedes decidir Nada que tenga que ver con Mari Solo puede ser Es mi hija Es mía Es mía Ni siquiera lleva tu sangre No lleva tu sangre No, no lleva mi sangre Pero gracias a tus engaños La registré en mi nombre Y la quiero como tal Así que solo vine a decirte eso, Cintia Y que por fin todo Está terminado entre nosotros ¡No! 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 Pues no importa lo que diga ese papel ¿Y en cuanto a lo del divorcio? Mira Mira, 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 mira Yo ya sé, ya sé que Paula se quiere divorciar de mi hermano Pero No creas Que te voy a dejar ser feliz con esa estúpida Primero muerta, Gustavo Haz lo que quieras Claro que voy a hacerlo, claro ¡Claro! Yo sé que metiste en los papeles De que supuestamente estaba loca Seguro por eso te concedieron todo Porque Dijiste que estaba loca Pero sabes que no lo estoy No lo estoy y voy a pelar Si quieres perder tu tiempo, hazlo, Cintia No me voy a perder Pero eso de haberte fingido loca Habla peor todavía de ti Yo no creo que ningún juez vaya a permitir Que le des ese tipo de ejemplo a mi hija Eres un estúpido No sé cómo pude enamorarme de ti Ni yo cómo pude considerar tener algo en serio contigo Ahora entre tú y yo ya no existe nada Pues entonces Nada más para fastidiar Voy a pelar por mi hija Sí, sí ¿Tú no lo quieres? ¡Pero te voy a fastidiar! ¡Lárgate! ¡Lárgate, Gustavo! ¡Lárgate, estúpido! ¡Cállese! ¡Lárgate, Gustavo! ¡Lárgate! ¡Pasa, Cintia! No, no sabes cómo me sentí Te entiendo, te entiendo, Cintia Pero ¿sabías que esto iba a pasar tarde o temprano? No, no, Vanessa, no Me rehúso, no quiero, lo quiero Voy a hablar con Bruno Le voy a pedir que meta una apelación o una demanda Voy a ver qué diablos Pero Gustavo nunca va a ser libre Y menos para volver con la estúpida de Pablo Bueno, todavía falta que Rogelio le dé el divorcio a ella Claro Claro, eso sí Y para como es mi hermano Nunca la va a dejar libre para que se vaya con él ¡Panesa! ¡Panesa! Llévate esto, por favor Ya te los tíralos a la basura Por favor, no los quiero aquí No los quiero aquí Señora Cintia Vengo a informarle Que ya llegó el oficio que esperábamos Y pasado mañana la vamos a trasladar Al reclusorio de Tuxtla ¿Qué? Y el doctor Cortés me dijo que dejó mi solicitud de empleo en el hospital de Tuxtla Espero que pronto me pueda ir para allá y estar cerca de Miguel Ay, ojalá que sí Me tranquilizó un poco que Hornelas nos dijera que hasta ahora todo va bien ¿No? Y espero que ese tipo que le quería hacer daño, el tuerto ese, ya no esté ahí Dani, en cuanto se pueda vamos a verlo, te lo prometo Bueno ¿Esto ya lo notaste? Ya, esto es todo y ya está Hola, Ana ¿Qué tal, Dani? Hola ¿Qué pasa? Solo pasé a darte la buena noticia ¿Qué pasó? Ya tengo la patria potestad de Mari ¡Qué bueno, Gustavo! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto por ti Mari no podría tener un mejor papá No, no te preocupes, ya no pienso decir nada más Yo sé que tengo que darte tu tiempo y solo quería que supieras que ya tengo el documento para Mari Y también que ya soy un hombre libre Ya estoy divorciado Con permiso Adiós Vanessa, por favor, ve a tu oficina y busca mi chequera Cuando Rogelio me dio mi parte de la herencia, abrí esa cuenta Y Bruno la he estado manejando con un poder ¿Para qué quieres dinero, Cintia? Yo sé que voy a necesitar mucho dinero para sobrevivir en la cárcel, por favor Está bien, está bien, me voy a buscar eso ¿Quieres que te traiga algo más? No sé, que le avise a Rogelio No, no, no le avises No le avises a él, no le avises a nadie Porque a nadie le importa lo que me pasa Solamente Bruno y tú son mis amigos Yo sé que tú nunca me vas a abandonar Tranquila Y te vengo Oficial Me llamó Villafaña para avisarme Bruno, me tienes que ayudar No puedo ir al reclusorio Siento, pero ya no hay manera de aplazarlo No, ya lo sé Ya lo sé, por eso me tengo que escapar, ¿entiendes? Me tienes que ayudar ¿Aguien está aquí? Digo el porvenir Y no doy vuelta atrás Hoy quiero ser feliz Hoy huele a libertad Me abraza a los años Me gusta vivir Gracias por ver el video